Nuevamente cortando el zacate, miren quien lleva el tractor, vea Ahí va la niña manejando, vea Ahí va cortando, vea Niña tractorista de 11 años, Víctor Chica de Vídeo Freeze como usted me encuentra en YouTube mi raza Saludándolos en este 6 de agosto del 2021 desde el estado de Iowa Víctor Chica de Vídeo Freeze como usted me encuentra en YouTube mi raza No para que vean que no es mentira, la niña es la que lo lleva Ahí va, miren Ya anda aprendiendo desde chiquiquilla, hay que enseñarle Para que cuando ya sea grande, sea toda una profesional Ahí se puede ver, se voy a abrir el tractor Es una chulada aquí como se le da oportunidad a los niños, verdad Casi no mira, pero ahí va, ahí va, miren Vean Ya va cortando, miren Apenas con 11 años, esa es una bendición que un niño tenga una oportunidad como esta Y más que todo cuando es una hembra Es una belleza, verdad Una niña tractorista, ya queremos que para el otro año ande ya ella solita Algún día ella va a trabajar por sí sola Lo que yo con esta máquina Bendiciones mi gente, yo no le miento, miren Ahí le estamos enseñando ya a la niña para que en un futuro se defienda Y la otra cosa que ve Es que aquí lo que estamos haciendo ya es volando la milpa Porque el elote ya se pasó de punto Entonces Lo vuelan, llegamos al siguiente corte que está como a unos 40 surcos Y ahí lo dejamos Ya mañana volvemos a venir a empezar otro corte Pero en otra plantación nueva Porque esta ya no sirve Aquí no se le miente, no se le engaña Mirme, ahí va trabajando ella sola, ve Como ve La voy a hacer que corte unas ¿Qué? unas 20 manzanas Más o menos De 20 a 15 son las que se van a cortar hoy La voy a dejar que lo corte ella sola ¿Todo bien? Sí, ok, ahí está Víctor Chica Diverse de Video Free mi gente Es como me encuentro a ustedes en YouTube Víctor Chica Diverse de Video Free Así me encuentra Ojalá que le guste este video, le agrade Vamos a seguir subiendo más como esto Pueden suscribirse, compartir Denle like Víctor Chica Diverse de Video Free Es como ustedes me encuentro a mi raza Así es como lo va a ver Videos gratis en YouTube Ahí está Miren, niña tractorista Ve Y eso Bastante grande el que lleva mi gente No es un tractor pequeño Y lo lleva ella Para que usted no vea No crea que yo soy el que lo llevo Miren Ahí va Bueno mi raza Tengan un lindo día Pase Una feliz tarde Bendiciones Hasta el próximo video Víctor Chica Diverse de Video Free Es como ustedes me encuentran Las bendiciones